Porque verá lo que es novio El ayer es hoy, no mañana Cascabel roto, ¿comprended? Ayer jugó mucho con el paríndromo y fronte del 2002-2020 Y si retrocedemos, vemos que lo que ha pasado en el 2002 está ocurriendo ahora Este es el polvorín, presidente Una pobreza con el nivel más alto desde el año 2002 Desde el año 2002 Con una indigencia que llega y rosa el 18% El paríndromo y fronte del 2002-2020 Y si retrocedemos en el tiempo Vemos que lo que ha pasado en el 2002 está ocurriendo ahora Como lo que ha pasado en todos estos años de la política argentina Está volviendo a pasar Porque estamos en un tiempo y fronte Está Benjamín Solari Paravecini al lado de su amigo Romaniuk El hombre que dibujaba, no solo dibujaba, pintaba Y nos dejó pinturas, sino dejó misterios Un misterio sobre otro Hace algunos años la obra El Circo se va La obra fue restaurada para preservarla de los efectos del paso del tiempo En ese contexto Elsa Martínez La profesional que estuvo a cargo de la tarea Comenzó a encontrar en el dorso de la pintura Otra pintura escondida De otro payaso El principal, la obra, el frente de la pintura Es la de un payaso andrógeno De un payaso que no se sabe qué es No se sabe a qué pertenece A qué mundo pertenece En su interior Cuando bajan las luces se lo ve triste Y es un ser andrógeno, repito Y a la vuelta hay otro payaso al dorso Otro payaso Es un misterio Del momento bifronte que estamos viviendo Cinco clarividentes ven el futuro inmediato Muy buen por venir para Argentina El cinco se repite nuevamente El cinco para el bien y para el mal Y nuevamente el cinco Y la caja derrota El mal llega sobre el hombre ciego La caja derrota El mal llega sobre el hombre ciego Imagino, tú que viajas A esa la vi El amigo de Benjamín por la vecina Sigur, Fon, Fum Había dicho que el futuro es el pasado Y tiene mucha razón Porque se repite constantemente En el presente y en el futuro El pasado vivido Imagino, tú que viajas A esa la vi Grújula de brújulas Como sabemos Las brújulas marcan el norte Norte en sentido espiritual No literal Es el camino correcto Perder el norte Es perder el rumbo La verdad o estrella guía Recuerden que el Mesías Era anunciado por una estrella Los sabios del oriente Venían siguiendo la señal Marcada por la estrella Estrella es luz Sol Guía Ángel Mensajero El rey Es alguien Que ha nacido bajo el signo De una estrella David y su estrella El primero y el último Mesías Tiene su estrella Mateo 2.2 Y Mateo 2.9.10 La costa negrina Hablará La profecía de Isaías 42.4 Dice Los de la costa esperan su ley Enseñanza El rey Mesías trae la ley de Cristo Y en esta psicografía Vemos Que por Alcini Nos muestra Sion La estrella de Israel Y vemos Otra estrella Y vemos Que está escrito Argentina Y dice Estrella contra estrella Y es La nueva estrella Que traerá el Mesías La nueva estrella En el territorio argentino La nueva llegada Será Con esta estrella La estrella De la Cruz del Sur La estrella La estrella De la Cruz del Sur Gracias.